Primera pregunta, Marco Escobar, Directiv. Hola, Reynaldo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Reynaldo, preguntarle por el regal de turno, que además usted lo conoce muy bien, porque usted es colombiano. ¿Cómo ve el partido frente a la selección cafetalera, teniendo en cuenta lo que pudimos ver frente a Venezuela, este poder en ofensiva y también la solidez que tienen ellos en la zona de los centrales? Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ustedes conocen muy bien que hace ya muchos años Colombia viene siendo un rival siempre muy competitivo y un rival que con esta nueva orientación del profesor Queiroz tiene otras dinámicas, otros conceptos. Han llegado unos jugadores nuevos y con la gran base que tienen del Mundial anterior, los dos Mundiales. Y creo que es un equipo, como usted lo mencionó, muy equilibrado, un equipo sólido, que tiene la gran bondad de tener goleadores en ligas importantes del mundo. Y eso que hace que va a ser un rival muy competitivo para nosotros. Daniela Rieta, CDF. Hola Reynaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Estamos en vivo por el CDF. Quería hacerle dos preguntas. ¿Cuánto cambia su plan inicial y cuánto gana la selección chilena con la inclusión de Mauricio Isla y lo otro? ¿Tiene definido quién será la dupla de centrales? Tengo dudas. ¿Paulo Díaz o Sebastián Vegas? ¿Ya lo tiene definido? Muchas gracias. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Sí, lo de Mauricio creo que es importantísimo. Todos conocemos la trayectoria, las características de juego, la inteligencia de juego que tiene Mauricio, lo que significa su liderazgo dentro del equipo, su ascendencia, aparte del gran momento que está viviendo, su nueva vida acá en Sudamérica, en un equipo grande y un equipo que lo ha acogido muy bien y que él ha podido adaptarse rápidamente. Llegó también con una gran felicidad a la selección. Y eso es muy positivo porque transmite ese liderazgo, transmite esa alegría al equipo. Y ojalá que eso nos aporte bastante para resolver ese partido. Y bueno, la formación creo que en un alto porcentaje está definida. Voy a esperar unas últimas evaluaciones, tanto lo que hagamos en la parte teórica, conversar con algunos jugadores y también alguna situación médica de último momento después de la práctica del día de hoy. Y ya estará el equipo armado para el día de mañana. Gonzalo Álvarez, ABN. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás? Sí, bueno. Evidentemente, fue un comienzo no como se esperaba, pero quería consultarle por un dato que estábamos revisando, si no me equivoco. Este va a ser su primer partido dirigiendo la selección chilena en el Estadio Nacional. ¿Me ratifica que eso es así? ¿Y cuál es la sensación que le deja ese dato que es casi anecdotal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, sí, las circunstancias del fútbol, de este proceso prácticamente que nos ha llevado a hacer por primera vez hoy nuestro entrenamiento en el Estadio Nacional, precisamente porque muchos de los jugadores que están hoy en la Selección Nacional de Chile no habían estado con la selección. Otros que han estado ya llevaban más de un año, casi dos años o más, sin estar en el estadio. Aparte que han tenido muchos años, pero este nuevo estadio con todo lo que se le ha refaccionado. Y para nosotros como cuerpo técnico, indudablemente que también es nuestro primer juego oficial aquí en el Estadio Nacional y, bueno, esperar que sea con paso firme y que nos fortalezca para este camino de clasificación. Alvaro Lara, CDO. Reynaldo, buenas tardes. Gracias, María José. Perder en Montevideo no es pecado, siempre cuando no sea un descalabro. Lo mismo en Buenos Aires o contra los brasileños jugando de visita. En ese sentido, Reynaldo, ¿tiene Chile la obligación de ganar mañana? ¿Es obligatorio? ¿Es perentorio, cree usted? Y lo último, si tuve opción de escuchar lo que dijeron en el VAR para cerrar ese capítulo en lo del partido de Montevideo. Gracias, Reynaldo. Buenas tardes, muchas gracias. Indudablemente, en toda clasificatoria, los puntos de local son determinantes. Y pienso que Chile, su localidad la hace respetar siempre por las características del fútbol que practica Chile históricamente y más esta selección. Y bueno, respetando siempre los rivales, pero con la responsabilidad, el deseo de sacar los tres puntos adelante. Y creo que esa es la premisa que tenemos para el día de mañana. Yo creo que en ese sentido la selección está mostrando siempre eso. Quisimos dar ese primer golpe de autoridad en Montevideo con lo que expuso la selección. No nos alcanzó, no fue posible por esos imponderables del juego. Y bueno, sí, escuché las grabaciones, lo que ustedes, los medios han publicado. Y como usted lo dice, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, ya hay que cerrar ese caso y adaptarnos a estas situaciones. Esperar que todos los actores del fútbol, ¿no? Todos, todos, todos los que componemos la familia del fútbol, directivos, periodistas, árbitros, los jugadores, nosotros los entrenadores, cuidemos, cuidemos el fútbol. Cuidemos, creo que tenemos esa gran responsabilidad social. Intentar equivocarnos lo menos posible, porque ya supimos lo que es vivir sin fútbol. Ya supimos, la vida nos ha enseñado lo que es vivir sin fútbol, o destruir el fútbol, o que se hable más de otras cosas que del juego. Desafortunadamente, sucedió esta situación. Y bueno, ojalá que por el bien del fútbol suramericano, del fútbol mundial, todos los actores de esta gran familia de fútbol, intentemos equivocarnos lo menos posible. Hola, Reinaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Espero que me escuche bien. Reinaldo, usted mencionó, tengo dos consultas, una cortita. Mencionó que había un jugador que estaba esperando los resultados médicos. No sé si nos puede adelantar quién es ese jugador que podría estar tocado para el partido de mañana. Y lo otro, Francisco Sierra Alta, en la previa hablaba de que hay que ganar, quizás no jugar tan bonito, pero sí sumarlo juntos. ¿Crees que lo fundamental hoy es sumar los tres puntos más que jugar de manera victosa? Buenas tardes. Bueno, toda práctica tiene sus resultados al final. Hoy se hizo una práctica relativamente intensa, más bien corta, con conceptos claros. La situación médica, tendré el reporte más adelante. No hay ningún jugador tocado, como tú dices, o sea, es algo de rutina, algo que se hace con la dinámica del cuerpo médico y la respuesta de los jugadores después del entreno, porque en caliente a veces no se determinan las situaciones de alguna molestia que, por toda la responsabilidad que tenemos nosotros como cuerpo técnico, frente a la conformación del equipo de la Selección Nacional para mañana. También el cuidado que tenemos que tener de estos jugadores para devolverlos íntegros a sus clubes. Y lo otro, creo que por ahí pasa, ¿no? Hacer una revisión esta tarde en el trabajo teórico que hacemos de análisis de videos, de análisis de los rivales y poder determinar la formación. Por el momento creo que es todo lo que hay al respecto de lo que puede ser la parte médica. Andrés, ¿qué tal se viene? Hola, Reinaldo, buenas tardes. Un gusto saludarle. Reinaldo, preguntarle básicamente por dónde van a pasar las claves de este partido, una selección que usted conoce. El profesor Queiroz también ha dicho que lo conoce bastante a usted. Entonces, ¿dónde van a pasar los puntos importantes en este partido frente a la selección de Colombia? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, al colega anterior quizás me faltó lo de Pancho Sierra Alta, que quizás es la situación de lo que significa un punto en la clasificatoria. Ya todos lo hemos vivido. Lo que es no ir a estar en una fase final de un mundial por un punto. Y por eso sumar es vital. Y creo que la mentalidad del grupo es esa, sumar. Chile colocó el fútbol en Montevideo. Colocó su esencia, su ADN. Un fútbol vistoso, un fútbol atractivo, con orden, con agresividad. Y no pudimos traernos un punto. Y los tres, que era la gran ilusión que teníamos. Y la gran motivación del grupo desde que viajamos. Y ahora creo que frente a Colombia lo hemos vivido ya en estos 2019, los dos juegos que hicimos en Copa América y en el amistoso que hicimos en Alicante, en España, que justo hoy está siendo un año que jugamos contra Colombia. Son partidos muy, muy equilibrados. Partidos, ellos, quizás muchos de algunos de sus jugadores están pasando un mejor momento, una mejor actualidad. Y todo va a pasar por eso, ¿no? Por una pequeña diferencia, tanto en la aplicación colectiva, como en la rebeldía, que marque la individualidad de algunos de los jugadores nuestros. Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Reinaldo, en la nómina está César Pinares. ¿Usted qué actitudes destaca del jugador? ¿Qué le puede entregar al equipo si es que entra de titular? Mi otra consulta es que, bueno, en el partido de frente a Venezuela se ve un equipo colombiano que la rapidez fue una de sus virtudes. ¿Dónde hay que parar a este equipo? ¿En la zona de gestación uno cree que se puede competir en el aspecto de la velocidad y que Chile tiene un poderío en ese campo para contrarrestar lo que hacen los colombianos? Muchas gracias. Buenas tardes, Caneo. Hablar de individualidades, hablar de un solo jugador, no corresponde en este momento. Hay que hablar del colectivo. Ustedes conocen individualmente las características de todos los jugadores. César ha jugado varios partidos con nosotros, cumpliendo diferentes funciones. Y en lo que respecta a Colombia, yo le decía anteriormente a su colega que es un equipo muy competitivo, un equipo con mucha fortaleza en su bloque defensivo, e igualmente con un fútbol muy pragmático, un fútbol muy práctico, con hombres muy potentes. y creo que hay que ser inteligentes, intentar desconectar esos circuitos, esas sociedades, esas micro sociedades que tiene Colombia, evitar que generen el fútbol que ellos realizan y nosotros ponernos esas condiciones con el juego que sabe hacer Chile, con la colectividad, y que esto nos brinde la oportunidad de llegar a situaciones de gol a favor nuestro. Don Reinaldo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar, hacer dos consultas. Cuando se retoma la actividad en Italia, el rendimiento de Alexis Sánchez fue superlativo, algo que usted incluso en los procesos anteriores que tuviese ese nivel, derechamente uno decía, se preocupaba por el rendimiento de Alexis Sánchez. En esta oportunidad, gente que recuperó a Alexis Sánchez está teniendo la mejor versión de Alexis, y lo otro, ¿por qué termina o por qué decidió nominar a Leandro Venegas? ¿Qué ve en él usted para que finalmente sea convocado? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo de Alexis, creo que es un caso excepcional, ¿no? Por todo lo que ha vivido, dos años traumáticos, y la mejor versión de Alexis la podemos evaluar después de 10, 12, 15, 20 partidos. Y eso solamente lo podemos ver a la distancia, si en el club, ahora porque usted ven que después del retorno inició, se lastimó, volvió a parar, ahora está empezando, y usted ha visto que dos o tres veces ha entrado 10, 12 minutos. Inclusive Arturo, que llegó después de él al club, ha jugado más volumen de minutos pos finalización, o sea que no podemos evaluar con exactitud, con coherencia, si es la mejor versión, cuando nosotros conocimos una mejor versión de Alexis anteriormente, cuando ha estado en otros clubes, en otros momentos, lo que vivió en el Arsenal, lo que vivió en el mismo Barcelona, no lo pudo desarrollar en el Manchester quizás algunos meses, ahora el Inter no ha podido hacer 10, 12, 15, 20 partidos seguidos para poder hacer una evaluación de lograr la mejor versión de Alexis. Alexis tiene un plus especial, y es que la camiseta de La Roja la tiene impregnada en su piel y lo transforma y hace un esfuerzo grandísimo cuando está bien acá, incluso sin llevar a veces muchos partidos en sus clubes. y lo de Leandro, ustedes saben que tuvimos en el último momento las bajas de dos hombres ofensivos como Juan Carlos Gaete, como Diego Valdés, que es un volante también común, y por eso tomé la decisión de convocar a Leandro, tener esa posibilidad de verlo trabajar, de estar más cerca, de conocerlo más cerca, aparte de la valoración que hicimos del año antepasado, el pasado con la U de Chile y ahora con Palestino, y bueno, aprovecho la oportunidad que usted me brinda para hacer una exaltación y un reconocimiento a un hombre que tiene, como Alexis Sánchez, la camiseta impregnada en la piel, que es el profesor Ivo Basay. Ayer el profesor Ivo Basay demostró que es un hombre pro selección, que es un técnico íntegro, que es teniendo su jugador concentrado y en viaje para Concona jugar contra la calera, lo llamé y me dijo mi selección es lo primero, llévatelo, le dije no profe, tranquilo, no, llévatelo, llévatelo, que lo de las selecciones por encima de todo, eso no tiene, no tiene precio y para mí mi selección, yo estuve como jugador, yo estuve como entrenador, es lo más respetable que hay en este país, de modo que quiero hacerles reconocimiento, mi gratitud, mi respeto y mi admigración al profesor Ivo Basay por ese acto de generosidad, de profesionalismo que ha tenido con nosotros como cuerpo técnico de cedernos a Leandro para estar acá en la selección, inclusive pues ayer tuvo una mala tarde y bueno, Dios lo premiaron en su momento, Dios lo premiaron en su momento por esa integridad que tiene para con la selección y para con el fútbol. Reynaldo, buenas tardes, quería preguntarle por Arturo Vidal, pero desde otro punto de vista, nunca se ha puesto en duda la calidad extraordinaria de Arturo Vidal, sin embargo, siempre se cuestionó su posición de líder dentro de la selección y creo que desde que usted llegó, Arturo Vidal sí ha sido un líder súper positivo para el equipo, ¿cómo lo encauzó usted? ¿Cuál ha sido el trabajo que ha hecho usted con Vidal? Y una pregunta supratemporal, ¿qué es lo más difícil, Reynaldo, de ser técnico de la selección chilena? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, para nosotros es un gran honor como cuerpo técnico y por eso tomamos la decisión de asumir esta responsabilidad de venir a esta selección nacional por los hombres que componen esta selección porque los enfrentamos varias veces como rivales y disfrutamos y también admiramos los grandes momentos que vivieron con el maestro Bielsa, con el profesor Paoli, con el profesor Pisi y ahora pues nosotros tenemos esta gran responsabilidad y Arturo creo que no ha sido inferior a eso, ¿no? Arturo ha demostrado también ese carácter de jugar de selección nacional, esa nobleza de corazón, esa entrega que tiene siempre por la selección y el respeto por todo el cuerpo técnico, por las decisiones nuestras, por las recomendaciones que hacemos y creo que eso es de verdad que un hombre que por eso ha ganado todo lo que ha ganado, ¿no? Por eso ha sido siempre un exitoso, un triunfador en ligas muy competitivas y lo está demostrando en la selección que siempre que nosotros queremos que él cumpla determinada función o que él juegue en determinada posición porque lo ha hecho en muchas posiciones porque su inteligencia de juego y su entrega su exuberancia en la parte de físico-atlética hace que no tenga ninguna limitante para ser un jugador polivalente y bueno, creo que eso es muy positivo, ¿no? Solamente lo único que hacemos nosotros con un cuerpo técnico es respetarlo como a todos y admirarlo y respetarlo y quererlo y cuidarlo para que nos rinda a nosotros y rinda a sus clubes. ¿Qué tal, Renato? Buenas tardes. Hace un minuto usted se refería a que va a ser su primera vez con Chile en el Estadio Nacional y claro, la selección vuelve después de muchísimo tiempo jugó un amistoso en el 2017 y antes por los puntos son casi cuatro años sin jugar en el Nacional que históricamente es su casa y de hecho de ese partido al de mañana se repiten solo seis o siete nombres en la nómina completa considerando eso todo este tiempo ¿qué tan distinta es la selección que jugó hace cuatro años en el Nacional? De hecho, si usted prefiere la que usted recibió hace casi dos años cuando llegó acá a Chile a la que mañana va a enfrentar a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. interesante ese dato estadístico y bueno, es la ley natural de esta profesión es creo que lo que han vivido todas las selecciones nosotros inclusive hablábamos ayer o antier en el trabajo teórico que hicimos de análisis de lo de Uruguay y ya pensando también en nuestro rival Colombia de lo que son las cosas del fútbol de la profesión y más después de esta experiencia de vida que hemos vivido de esta para del fútbol por el virus donde las selecciones en los dos últimos años por uno u otro factor han perdido hombres importantes nosotros hemos perdido jugadores por lesiones por el virus por muchas cosas y se conservan muy pocos jugadores se conservan muy pocos jugadores cinco o seis en varias selecciones hay selecciones que tienen más más hombres que han que han cambiado de los que uno conocía regularmente en las clasificatorias pasadas y es la exigencia de la profesión una profesión muy estresante muy desgastante y bueno todo lo que significa la competitividad de la clasificación Hola profesor ¿cómo está? un placer saludarlo Buenas tardes mucho gusto profesor bueno se habla mucho del poder ofensivo de la selección de Colombia pero desde que el profesor Carlos Cairos tomó la selección de Colombia en partidos oficiales no le han hecho ni un gol ¿cómo piensa usted contrarrestar esta soledad defensiva y qué características le entrega Leandro Venegas a la selección y la delantera de la selección chilena? Buenas tardes sí Colombia como le decía en las primeras preguntas a un colega de ustedes es un equipo muy equilibrado con un bloque defensivo muy sólido con hombres que ahora están jugando en Inglaterra los dos centrales el caso de Jerry Miran en el Everton y Deminson Sánchez en el Tottenham con muy buena continuidad y que ha venido también con laterales con un buen suceso como el caso de Estefan Medina o el caso de Tecillos que son hombres de buena regularidad en México ahora Fabra ahora llegó Mujica que está en el Atlanta o sea que tiene y aparte del poder ofensivo que tiene nosotros quizás como Chile fuimos la única selección que le anotó goles en la Copa América más el VAR no nos lo valió pero creo que indudablemente Colombia tiene un gran potencial y un equipo muy maduro muy sólido que por eso es un rival de mucho respeto Bueno, qué tal profe muy muy buenas tardes gusto de saludarlo para Radio Sport y Radio Portales justamente usted recordaba recién el partido de la Copa América 2019 en los cuartos de final ¿qué elemento considera que Chile debe repetir de ese partido donde la Roja eliminó el cuadro de Colombia en cuartos de final donde Chile fue superior en el partido del próximo martes en el Nacional gracias Buenas tardes Sí, seguro que va a pasar por el respeto que tengamos por el rival y poner nuestras condiciones que Chile salga a la cancha con esa convicción de 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 lo que tiene mejorar lo que se hizo en Montevideo naturalmente que es otro partido es otro rival otras características pero partiendo de lo que se hizo en Montevideo es es prometedor y es reconfortante pensar que podamos hacer un mejor juego y que esto nos brinde un resultado positivo todo va a pasar por esa aplicabilidad por esa por ese orden que tengamos para poder resolver ese partido libros que usted dice que han marcado de manera importante su vida. Bien hecho y pone el cielo a trabajar este último de Jen Slater. ¿Cómo lo enfrenta usted y cómo enfrentan sus jugadores un golpe anímico de la manera en que se perdió frente al cuadro uruguayo? ¿Cómo usted fue capaz de levantar y puede levantar este equipo para enfrentar el próximo encuentro? Y lo último, ¿cree usted que en la situación actual de jugar sin público ¿existe alguna fortaleza de todas maneras el ser local en el estadio nacional a pesar de que no hay esa presión que habitualmente muestra el hincha chileno? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el fútbol le ha dado a uno satisfacciones, muchas alegrías, también momentos difíciles y a veces crueles como son esas decisiones que hay que tener un equilibrio y un control mental para asimilarlas y por eso digo yo que debemos de ser positivos, pensar que si hubo esa equivocación fue de buena fe, que no haya sido de mala fe y que la justicia divina nos premia al final. La justicia divina nos premia al final. No es fácil aceptar a veces cuando estos partidos son tan equilibrados, donde un gol te da o no la clasificación a un mundial, donde un punto te da la clasificación a un mundial y después de haber visto el esfuerzo, el juego, la entrega, la mística de este grupo que actúa en Montevideo, duele más, duele más que no se haya podido traer el resultado que queríamos y para el cual todos los muchachos se brindaron. Pero bueno, esa es la exigencia de esta profesión, de esta clasificatoria en Sudamérica donde las selecciones todas son muy, muy competitivas, muy difíciles de descifrar y Chile deberá imponer su localía, consciente de que quizás los corazones de los chilenos y toda la gente que está con nosotros no va a estar presente en el estadio y que ese calor y ese entorno nos los tenemos que dar nosotros mismos. Ya darle vuelta a la página a lo que fue Montevideo y hacer respetar nuestra cancha con un buen juego, con la misma entrega y que esto nos brinde el equipo que siempre ha sido Chile en el Nacional, con esa dinámica, con esa agresividad, con esa alegría con que juega el fútbol y que esto nos brinde un buen resultado. ¡Gracias!